¿Qué es la carrera de boxeador? A boxear, pegar los aparatos, boxear con sparrings. Yo le recomendaría a todos los niños que mejor estudien, que se dediquen a un deporte, pero que no sea profesional, que sea más bien amateur para que su familia no sufra. ¿Qué es la carrera de boxeador? Lola el otro día me dio mezcal de la palma y canté y bailé con banda y se me alborotó hasta el alma. Soy sonoriense, nunca voy a negar al club de parroquia, pero pues aquí me he creado, aquí me he formado, aquí me he hecho, pues, gente de bien. Ahora sí ya estoy solo en el mundo. No me importa que algún día me muera. Nada más que me entierren cantando. Entre ellos mismos y la policía está embarrada con ellos y es un desorden lo que hay. Es un desorden. Y ese día cuando ya me muera. Lo que quiero es que lleven la banda para oírlos a todos cantar. No, 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 no. No, 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 no. Julio, uno de los boxeadores más extraordinarios de todos los tiempos. Lo tenía todo, no le faltaba nada. Era un tipo muy resistente, muy fuerte. Es un súper dotado. Si le alcanzaban podía tomar decisiones arriesgadas. Daba el efecto del golpe con movimientos de cintura. Era una persona que por naturaleza contaba mucho los golpes. Utilizaba mucho la cabeza, la inteligencia, calaba enseguida a su oponente. Tenía una mano pesada. Chávez tiene un gancho al hígado perfecto, precioso. Iba machacando a los rivales. Tire, 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 tire golpes. Y te iba mermando, mermando, mermando hasta que te acababa. Cuando empleaba toda su fuerza era invencible para cualquier boxeador con el que mediara una diferencia de peso de entre 4 y 6 kilos. Yo provengo de una familia humilde. Lógicamente no nos estábamos venidos de hambre. Pero sí teníamos muchas necesidades. Aquí lavaba los taxis. La mayoría eran los taxis. Carros particulares que hace no lavaba. Tres pesitos cada carro que lavaba él. Tres pesos. Y se iba orgulloso porque lavaba dos, diez, que hasta quince taxis lavaba. Mi esposo era ferrocarrilero. Y no es que le pagaran mal, ganaba bien, pero era mucho la familia, Diego. Eran 11 hijos. Lo único que yo quería en esta vida era ser boxeador para sacar adelante a mi familia. Me decía, mamá, apenas cabemos aquí. Y yo cuando sea grande, yo quisiera llegar a ser alguien que gane mucho dinero para hacerle una casa grande. Era muy chambiador, era el niño. Era muy... Allá en la escuela jugaba fútbol, jugaba béisbol y llegaba a la casa y ya se iba a jugar voleibol. Y luego en la tarde entrenaba box a escondidas de mis hijos grandes, de Rafael y de Rojo, porque ellos no querían que Julio fuera boxeador porque sabían pues lo difícil y lo duro que es esa carrera. Julio, cuando él entrenaba en el mismo gimnasio donde yo entrenaba, él esperaba que nosotros saliéramos de entrenar para meterse al gimnasio a escondidas. Yo siento que es mi orgullo decirte que por mí empezó el boxeo en la familia Chávez. Se lo llevaba a Juan Antonio López a las colonias y dice que ahí en las colonias hizo como 200 peleas. Con todos los plebillos de las colonias les pegó. Pero yo veía que Julio era algo, como tiré, un muchachito, como dicen, súper dotado. Bueno, soy profesor de nacimiento. Dice mi mamá que cuando estaba en el vientre de ella le pegué una patada o un golpe y le reventé la fuente. Pero no era peleonero, era muy amistoso. Pero si le buscaban pleitos. Lo encontraba. Lo encontraba. Sí, una vez vi que se peleó contra el chamaco. Dije, ¿y le van a pegar a mi hijo? Pues no, les pegó a los tres. Soy del mero Sinaloa donde se ven las olas y busco una que ande sola y que no tenga marido. Para no estar comprometido cuando pienso de la verdad. Él es hermano de Zurdo Félix. Él me entrenó cuando yo estuve campeón del mundo, para saber si partínes. Él corría conmigo, estuvo ya en la concentración. 184. ¿Te acuerdas siempre tú? Sí. ¿Cómo entrenábamos? ¿En la lluvia? ¿En la lluvia? ¿En la lluvia? ¿En la lluvia? Cayendo de hielo. ¿En los árboles? Yo siempre le dije a Zurdo, porque siempre que yo peleaba, como noqueaba rápido, me decía, no, 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 dice, a la otra pelea, te voy a echar por el campeonato. Y noqueaba. Y yo, pudo, noqueaba otra vez. No, no, para la otra pelea. Hacía un pelea, para la otra pelea, para la otra pelea, para la otra pelea. ¿Cuándo le hizo uno? Y cuando me robé a mi vieja, bueno, cuando nos robamos, nos fuimos a Manatelán. Y recuerdo que ese mismo día me cayó la policía, me vio todo, pero yo pensaba que era porque me robó a mi vieja, no. No, lo que pasa es que era para darme la noticia de que iba a pelear por el campeonato del mundo. O sea, que te cuidaban mucho al principio. ¿A qué? ¡Ay, güey! Pero con Juan Antonio me llevaba a pelear a los ranchos. Peleaba con mujeres, con hombres. ¿Con mujeres? Con maricones, con todos. ¿Con quién fue la primera persona con la que boxeaste? La Pili, el hermano de Juan Antonio. ¿Con la Pili? Sí, igual. Era un rato de chaparra, ¿no? Me pegaba una friega así. Desde 16 años empezó a pelear aquí. Este es el Parque Revolución, tuvo más de 40 peleas aquí. En el primero o segundo round los tumbaba, los noqueaba y ahí le nació el nombre de Mister Knockout, le decían. Mister Knockout. Una de las mayores cualidades de Julio César Chávez dentro de un cuadrilátero era que te peleaba a los tres minutos del round. No existe un peleador que te pelee a los tres minutos del round. Y él te peleaba a los 10, 12, 6, 4 o como si hubiera programado, los tres minutos del round, de campana a campana. Casi como a las cinco peleas, él me dijo, habló con su papá y conmigo, ¿no? Y nos dijo que él quería irse a Tijuana porque allí había mucha afición para el boxeo. Y él se había metido eso para ser algo, ser algo, probarse a sí mismo si realmente la iba a hacer como boxeador, sino para seguir estudiando. Y, pues, su papá le dio permiso y se fue a Tijuana. Y me hablaba llorando, me hablaba llorando. Y, pues, yo también lloraba porque le decía, hijo, vente. No, mamá, yo tengo que hacer algo, dice. Y en Culiacán, pues, no, no, no. No hay mucha afición, no hay mucho futuro, dice. Yo no vine a Culiacán hasta que, hasta que no se terminó la casa. Y bendito sea Dios, esa casa que yo tengo me la hizo cuando él no era campeón. Ahí por un lado pasa el ferrocarril del Pacífico. Ahí vivió muchos años en un vagón. Ahí vivieron ellos porque su papá trabajaba en el ferrocarril. ¿Vivieron en un vagón? Ahí vivieron en un vagón. Aquí vivió de su infancia Julio César Chávez. Ya cuando Julio empezó a tener fama y dinero, ya le hizo la casa de la mamá, le compró casas a sus hermanos. Entonces, ¿esta es la casa de la mamá? Esta es la casa de la mamá. Y se la puso en este lugar porque aquí tiene muchos recuerdos la señora. Ramón Félix, que era su manager, un día vino y me dijo, oye, oye, don José, tengo un chamaquito que le da veinte a las malas a Azurdo Ramírez. Y como todos los malas que conozco en el mundo, siempre me dicen que tienen al más grande de todos los tiempos. Y digo, eh, está bien. Él ya tenía a Julio César Chávez como peleador y era un buen prospecto, pero realmente la gente tenía los ojos más en el borrego o en Rafael. Y él llegaba con sus dos estelares y decía, pero oye, ponme este muchachito en cuatro rounds. Un día me invitaron a verlo pelear en Los Ángeles. Lo llevaron como pichón contra un tejano mexicano que iba invicto y que según esto iba a llegar a campeón mundial. Y Julio iba enfermo del estómago. Creo que le había dado una diarrea tremenda y todas esas cosas. Peleó. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que vi a un peleador mexicano tremendo. No de gran clase, porque en ese tiempo no la tenía. Pero un boxeador que contestaba al tú por tú. Que nunca se quedaba con un golpe que iba detrás del otro y que tenía una forma de tirar los golpes natural. Y le ganó al tejano, claramente. Y para que le hayan dado el triunfo a Julio, pues tiene que haber sido muy claro, porque si no, lo roban. Y en cuanto le levantaron la mano, se bajó corriendo y al baño. Pero pues se ganó pues que Don Quín lo contratara. Y le dijo, mira muchacho, dice tú, cuando mucho dice dentro de un año tú vas a ser campeón del mundo. Dice, yo te veo grandes posibilidades. Y pues Julio se fascinó, se encantó. Empecé a seguir su carrera hasta que lo clasificamos. El título quedó vacante y entonces Julio estaba por ahí del sexto al séptimo. Y yo noté que desde Martínez, que era el número uno, todos los de abajo, eran perdedores, ya veteranos, que estaban ahí por su prestigio nada más. Y me di cuenta que Chávez era invicto, que yo pensaba que era un gran peleador y que yo pensaba que él tenía la aptitud para llegar a campeón del mundo. Entonces fue por una decisión personal. En la que yo subía Julio al número dos y se obligó a la pelea obligatoria por el título contra el Azabache Martínez. Y pues, ¿Don Quín le salió con qué? Don Quín siempre lo transió a mi hijo. Este le salió con 30 mil dólares. Con 30 mil dólares Julio lo aceptó porque pues él lo que quería era la oportunidad de pelear por el campeonato. Él es el número dos WBC super featherweight en el mundo, Julio César Chávez. El primer combate por el título mundial que presenté fue su primer combate por el título mundial. Se enfrentaba a Mario Azabache Martínez en el Olympic Auditorium de Los Ángeles. Lo recuerdo bien porque pensaba que Azabache Martínez era el mejor y que vencería a cualquier rival. Pues era un púgil fabuloso, muy duro y uno de los favoritos de los aficionados locales. Pero de nada le sirvieron todas esas magníficas cualidades ante Chávez y su impresionante táctica en el ring. Todo era perfecto, su defensa, su ataque, su sincronización había nacido para ser un boxeador extraordinario. Se acabó la pelea. Yo fui uno de los que pronostiqué este chavo va a ser campeón mundial. Yo fui. El ganador de los golpes y el nuevo campeón mundial de boxeo del mundo, Julio César Chávez. Julio cuando se coronó le regaló a su papá una esclava muy bonita con su nombre con brillantitos. Y el viejo pues andaba bien lúrido. Y se fue a la estación y como ferrocarrilero lo dejaron que se subiera a una de las máquinas. Pero unos trampas lo vieron. Un trampa. Así les dice a los que se suben aquí sin tener permiso pues aquí a los trenes. Y cuando ya el tren ya iba a 90 kilómetros por hora, ya mi viejón pues ya iba dormidón. Y entonces ahí le cayeron los trampas, lo golpearon. Lo aventaron así por afuera pues entonces mi abuelo creo que lo encontraron como a los dos días ya inconsciente y todo. Pues aparte se desmayó y ahí quedó dos días tirado. Ya se había desangrado mucho y tenía la cara deformada de lo golpeado. Y pues ya desde entonces él quedó prácticamente pues, como te diré, pues muy delicado de su cabeza. Yo ya lo conocí después del accidente y sí como que así quedó medio, medio enojado, por todo se enojaba. Donde le notaba a él que no estaba al 100% era que recogía cositas así, cositas de cobre pues y las juntaba. Y me decía que las iba a vender porque eran pues cosas valiosas. No, le decía, no sirve esto, es fantasía. De veras, me decía. Sí, es fantasía. Ah, bueno, la voy a tirar. Sí, no, siempre supo quién era. O sea, no estaba malo de... Simplemente que tenía como un parálisis, que no podía levantar la mano esta y como que tenía un parálisis en el medio cuerpo pues. Pero no, sí, reconocía bien, sabía quién era yo, mi papá y todo. Este... Incluso mi papá le ponía billetes de 100 dólares para que levantara la mano y la levantaba Benito. A ver, no se puede levantar, no levanta el limonete de 100 dólares. Se había andado hasta que le agarraba el billete, pero... Fíjate, bruja. Mi papá dice que ahora no me animo a ver pelear a mi hijo. Dice... No sé por qué, dice. ¿Hace cuánto murió tu papá? Hace tres años. Acá. Y era muy cercano. Sí, como... Toda la vida. Homero Chávez. Homero Chávez. Sí, llevaba una buena relación con Julio. Y él siempre le decía, hijo, cuida tu dinero. Mira el montón de bolleteros que traes. Chávez. El león con ese. Le ganó a base de fuerza, de garra. Chapo Rosario pegaba muy duro. Eran los portugueños más habladores y ofensivos y todo. Ahí fue donde nació la historia de Chávez con la bandita roja. Porque decían que la mamá de Rosario era bruja. Y que le tenía un mal puesto a Julio para que se hubiera entumido. Entonces le dijeron que con la bandita roja ahuyentaba a los malos espíritus. Chávez, Chávez, no. Chávez, ¿cómo me mata tu mirada? Chávez, me la cantaba una persona que no puede decir el nombre. Chávez, me la cantaba una persona. Al oído. Uy, que envidia. Yo y los... No, aquí... Mira, aquí... aquí la gente le quiere mucho. Yo no estoy cerquita, me estamos callando. Su mejor combate fue contra Meldrick Taylor. En aquella pelea, Taylor le estaba dando una buena paliza. ¡Gracias por ver el video! 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 La gentileza de regalarme los guantes con los que peleó frente al macho camacho. Sí, aquí está, el 12 de septiembre de 1992 y firmadas por el propio Julio César. Y yo las conservo con mucho orgullo por ser las que vienen de esa gran pelea y además como el gesto generoso de un amigo como era Julio César Chávez. Julio César Chávez paradójicamente pertenece también a una etapa de la política en México, aunque él no quiera, por el uso que hicieron de él. Esta idea de un personaje que es cuidado por un político tan poderoso como Carlos Salinas de Gortel. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sabemos que en el país, a partir del 6 de julio, se cometió un fraude electoral y hoy se consuma la imposición de un gobierno ilegítimo que carece de la base democrática para ejercer el poder. Tenía una necesidad espantosa de legitimarse y de mostrar el poder. El gran acto de Carlos Salinas de Gortel cuando toma posición es lo que le hace a la quina, al líder del sindicato petrolero. Los primeros días de enero del año del 89 se mete a su casa allí en Ciudad Madero, en Tamaulipas, y lo detiene. Entonces muchos de los golpes que dio en los sindicatos fueron golpes de fuerza precisamente para demostrar que tenía huevos y que los iba a implantar y mientras llevaba a cabo esa política, por un lado, por otro lado soltaba lana. Entonces esto le permitió recrear la figura del presidente. ¿Qué quiere decir que Carlos Salinas tiene la aceptación de la población? El plan de solidaridad, que fue su truco genial para dar la pala de que había una cierta armonía en la distribución de la riqueza y que llegaba a muchos lados. Fue a quedar bien con Estados Unidos, practicante se desinclinó, se les empinó, él les propuso el Tratado de Libre Comercio. El resultado de la negociación es este documento de más de 400 páginas. Y a partir del tercer año Salinas era como rajá, el cual tenía el control absoluto del país, y se podía apreciar de ser amante del box, amigo personal de Julio César Chávez. A ver, cuéntanos. Ahora sí que entrenaste bien. ¡Jajaja! 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 Frankie Randall, aparentemente no aguanta lo de Julio, y aquí está en el comuna derecha brutal, un espectáculo que sacude totalmente ese enorme... Es la primera caída de su carrera y su primera derrota. Hay algo muy curioso, él le dijo a Don King, dijo, no me pongas en enero. ¿Por qué? Porque Chávez agarraba la fiesta todo diciembre. Hay veces siempre se entra en la cultura que uno no hace las cosas como debe de ser, pero también deben de entender una cosa que todos somos seres humanos. Tú debes de utilizar a los personajes públicos para que formen parte de la política o no. El poder es seductor. Reagan en especial fue campeón mundial en eso. Cualquiera que tenía un mínimo de resonancia, él inmediatamente se tomaba la foto con ellos, ¿no? Por primera vez en toda la historia, el licenciado Salinas de Gortari en un acto de sencillez se confundió con los aficionados aquí en la estrada del Estadio Azteca para venir a mostrarle su confianza a Julio César Chávez. Con qué furia está conectando sus golpes Julio César Chávez. Podríamos aplaudir muchos en el entrenamiento y también en la pelé Estelar. La gente le está pidiendo a Julio César Chávez, la gente se levanta, la gente lo harenga y están gritando duro, duro, duro. La derecha recta, en otra ocasión su relajado de Hauger. Aquí lo está abrumando. La izquierda, velocidad. La mano derecha retrocede al estadounidense. Las espaldas a la propia esquina de Julio César Chávez y esto se acabó. Estaba él preparando la pelea y yo supe que estaba el ring fuera del Estadio Azteca y nos subimos a un helicóptero y fuimos para no perjudicar el tráfico. Volamos al Estadio Azteca desde Los Pinos y bajé y pude presenciar el entrenamiento de Julio pero cuando me invitó a subir al ring le dije no, ese es tuyo. Yo estoy en el de acá abajo. Extra, extra, ovaciones. Apenas empezaba a vender el Ovaciones de la Tarde el periódico Despertino cuando prepararon las máquinas Víctima de un cobarde ataque hoy ha fallecido Luis Donaldo Colosio. Ese es uno de los momentos más oscuros de la vida nacional. El asesinato que llevaron a cabo en Tijuana y la operación de todo lo que vino inmediatamente después el nombramiento de Zedillo Salinas andaba buscando un candidato más firme porque nunca se preocupó por trabajar a Zedillo como su sucesor. Gana Zedillo las elecciones. Se juntan los equipos, ya sabes, la transición del nuevo gobierno. Y de repente la gente de Zedillo empieza a difundir que dejaron la economía puestas con alfileres. Y en el mes de enero del 95 por ahí alguien responde dice, sí, pero ustedes se los quitaron. O sea, esa es la forma en que explicaban el famoso final del mes de diciembre en donde verdaderamente el país sí entra en una crisis de la cual yo creo que no nos hemos repuesto. Julio César Chávez pagó su karma de lo celebrado que fue por Salinas de Gortari. Si Salinas no hubiera tenido los problemas que tuvo con Zedillo después si Zedillo le hubiera cuidado las espaldas Julio César Chávez no habría tenido ningún problema. Pero la política tiene mucho de perversidad. Y entonces todo el que se acerca a ella puede ser tocado. Desde un centro delantero hasta un pitcher o hasta un boxeador. Como humano tuvo la opción de equivocarse y de acertar pero lo que él hizo arriba del cuadrilátero nadie se lo va a quitar. Algo que determina en buena medida todo esto son los medios. Es clave. Los medios los hacen chicos y grandotes y los medios tienen su propia agenda. Porque de la misma manera como te levantan al día siguiente te aplastan. Y lo hemos visto con todas las figuras grandes del deporte en México. Julio, Hugo, Fernando. Sinceramente yo opino que eligen a personajes destacados y van tras ellos. Los persiguen para que quienes se encuentran en el nivel de ingresos más bajo crean que de verdad velan por el cumplimiento de la ley y sientan que viven en un país honrado. Y mientras son ellos los que roban a manos llenas en un estado absolutamente corrupto. Y eso es parte del escenario. Pero claro es mi opinión y qué sabrá un gringo de todo esto. Eso fue un dedazo. Eso no me cabe la menor duda. No quiero hablar de tanto evasor. Sí, quisieron tapar el primer informe con una persecución mía. Habla Salvador Ochoa, abogado defensor de Julio César Chávez. Julio ya tiene las pruebas en la mano de las primeras gentes que han iniciado campaña en su contra para desprestigiarlo principalmente con problemas del narcotráfico. El juez le pidió por escrito a Lozano Gracia que era procurador que si había pruebas contra mí que las presentara y nunca las presentó. Entonces nada más es puro ataque, puro mala información que le han dado yo creo al señor presidente de la república. En México cada caso es distinto y la ley cambia en función de la persona que lo lleva. En México y la gente la gente se lo entrega a Chávez, Chávez, Chávez cumpliendo derecha, abajo e izquierda. El momento en que toma mal parado una vez más entrando a Chávez. Pasaban muchas cosas por su vida. Estaba sufriendo una separación. Esta casa yo le hice para mi señora y para mis hijos. Aquí vivo, aquí nació Julio, aquí nació Omar. Omar. Me da tristeza y me da tristeza. Oh, what a shame. faltaban muchos días para pelear y desafortunadamente en un entrenamiento me cortaron y me pusieron y los doctores me dijeron que la cortada pues que no era peligrosa, que estaba en un lugar no peligroso. que no era peligroso. Es un maldito. Es un maldito. Es un maldito. y el maldito. muy grande y todo. Y pues él subió a pelear. También se hicieron tontos todos los de la comisión de Nevada. Toda la gente se hizo tonta porque, pues tú crees, todo el mundo se dio cuenta que estaba cortado, pero pues lo dejaron pelear. El error estuvo en la forma en que Julio hizo las cosas. Y es que, no sé por qué, cuando atravesaba un mal momento se arriesgaba mucho. Julio antepuso el dinero a todo lo demás porque estaba desesperado. Pero ese dinero hubiera seguido aquí. Se trataba solo de un aplazamiento. Ganó más dinero en ese combate del que Don King le había pagado por toda su carrera. Don King le abrió las puertas de su vida profesional y lo llevó a la grandeza. Y Don King, como Aaron, son lo mismo. Son promotores. Hay que entender que Don King fue el promotor de Julio durante la mayor parte de su carrera. Habrá quien diga que fueron Don King y José Sulaiman, pero la cuestión es que no estaba con nosotros. Pasamos juntos unos años fantásticos. Hicimos historia juntos. Pero hay gente que sabe asimilar el éxito y gente que no. King le trató realmente mal. Sus asesores no le aconsejaron correctamente. Algunos incluso se dejaron comprar por el promotor. Y toda esa situación resultó desastrosa para Julio Chávez. Nosotros sí le pagamos cantidades verdaderamente importantes. Fueron nueve millones por el primer combate y seis o siete por el segundo. Pero la mayoría se fue en impuestos. Se desvaneció como el humo. Y Julio nunca logró recuperarse. Fue muy triste. Decían que robaba a los boxeadores. Me tacharon de ladrón. Decían que les robaba el dinero. Pero no puedes robar a quien no tiene. No ven las cosas como son. Ninguno de los boxeadores que recurrió a mí. Llegó diciendo que fuera rico. Ni Muhammad Ali ni ninguno. Siempre me buscaban porque tenían problemas y necesitaban ayuda. No solo económica, también espiritual. Necesitaban ayuda porque sufrían, ¿entiendes? Y sufrían porque no eran capaces de encontrar y acoger a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Definitivamente no. Si empezara mi carrera, no lo empezara con él. Almagueli, Almagueli, Almagueli. Papanda, Almagueli. Guamueli. la izquierda Chávez, el recto de la derecha, en la lucha cuerpo, cuerpo, tal, cara, Chávez, bien contado en la misma Oscar de la Hoya, y vean lo más, es con la grandeza de Julio Sánchez Chávez y también la violencia de Oscar de la Hoya, señoras y señores, esta es una superfan del Maniforio, lucha cuerpo, cuerpo, cara, cara, hacia el frente se lo deja y a punto de estallar el polo izquierdo de Oscar de la Hoya, en esa prometida, en un intercambio impresionante, en una orquía de golpes auténticas. Aquí está terminando un episodio más bajante, la janta del Maniforio Carmelón, ¡intencionante! Esta reunión se cae, cara, esta reunión se cae ya, claro. Se le va a la cara, ¿ya no quiere pelear? Me da la gracia. Pelearon ocho rounds, fue una buena pelea, pero ya había pasado varios años y en otro peso, ¿me entiendes? O sea, ya no era lo mismo, ya mi papá ahora sí ya había disminuido boxísticamente y aparte pues había subido a otro peso que no era su peso, ¿me entiendes? O sea, no era un welter natural mi papá, era súper ligero, fácil, natural. Y pues ya llevaba bastante ventaja Oscar de la Hoya, aunque pues el mérito nadie se lo quita, ¿no? Pero no, yo pienso a mi ver, en sus tiempos no hubiera tenido que ganarle a mi papá, en sus mejores tiempos. A veces no es tan importante el ganar o el perder al final de tu carrera decir ¡Ay! Se fue como campeón. Pues sí, se fue como campeón y pobre porque no gano más. De otra forma, ¿qué vas a vivir? De orgullo. Cuando yo empezaba a pelear ganaba 400 pesos por pelea. 400. Y tienes que pagar el 30% a tu gente de trabajo. También te tienes que descontar los, pues, tu chorcito, tu batita, tus cosas. Y si te ganaron o si te noquearon, te mandan al descanso forzoso 45 días, 60 días. Entonces, es bien difícil que un boxeador realmente triunfe. Cuando finalmente lo haces y cuando finalmente estás cobrando muy bien, dime tú, ¿te quieres ir? El gran campeón mexicano, Julio César... Si se dieron ustedes cuenta ya el último round o el penúltimo y el último, nada más usó la mano izquierda, ya no podía usar la mano derecha. Esta es la articulación exactamente donde te duele, es esto. Pero no hay fractura, todos estos huesitos son los huesitos de aquí. ¿Con pura terapia? ¿Se entuman los dedos? Sí, a veces sí. ¿Estos tres nada más? Sí. ¿Estos tres? No, ya no creemos que pelee, ya le hemos dicho que ya no... que ya no pelea, o sea, que no tiene caso, ¿entiendes? Porque él lo que ya consiguió dentro del boxeo, pues ya no... ya está hecho, ¿entiendes? Su historia, su legado ya quedó ahí, así que no... no gana nada siguiendo peleando, ¿entiendes? ¡Le dejo a mi hijo! ¡Él va a seguir los pasos míos! ¡Incomprézco! 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 Encomprézco! ¿Estás débil? Ya no, ya no, ya no... ya no voy a pelear... ¡Ok, mira! Trata de agacharte un poquito más para que tú ya te lleves mucho más fuerza. Tranquilón. Todo va a salir bien. ¿Estás aquí, hijo? Acuérdate que él pelea así. No estás haciendo, no estás... Ponte guardia. Trata de eso. Ándale, entieres, pero sin bajar, tú. Agárre fuerza. ¡Un, no! ¡Un, no! Que sean seguidos, hijo. Y luego un ganchazo, que es el... Es el que nos va a llevar al triunfo. Después de esta pelea... ¡Qué caso otra vez! Te subes un chico. De pronto no te puede subir tanto de peso, Julio. ¿Subes mucho de peso? Te subes mucho de peso. ¿Qué hace? No, no hagas caso. Eres muy contraria. No. ¿Apostamos... ¿Apostamos? A... 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 ¿Qué? Yo ya lo vi, Pelillo, ya lo vi. Pero si estar en esto me gusta. ¿Eh? Me gusta apostar en esto. ¿Qué? ¿Le sacas? No, sin presionarte, pues, pues, ¿eh? ¿Qué? ¿Te sacas lo que es? No. ¿Eh? Los culos van a la guerra, los culos. Eh, te voy a dar tres. Para que veas. No, no quiero. ¿Eh? Te voy a dar chance. ¿Eh? Cuello. Eh, hijo, te doy chance. ¡No, no, no! ¿Eh? Está cansado. No me hagas ni cansado. ¿Dónde te van a ir? Chinga pa' enche, pinche peso. ¡Eso! Él lo único que tiene es la derecha rápido. Que no te agarres. Que no te agarres con la derecha. Cierre, cabrón, dile. Sáquenlo, coño, coño, coño. Si lo agarres, me lo vamos a hacer un cerrado. Cierre, co, cierra, 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 déle. Cierre, co, cierra, cierra, déle. Cierre, coño, 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 Julio César Chávez Núñez La última pelea o quizá otra La última pelea en Los Ángeles Gracias a todos ustedes Primero fue adiós América Y entonces dijimos, ¿por qué América? Podría ser solo adiós Los Ángeles, ¿no? Así que dimos un paso más El combate del Staples Center fue un éxito rotundo Vendimos todas las entradas Fue una gran pelea y una gran noche Por eso el 13 de agosto llegó el adiós Arizona Y creo que al final haremos un adiós Texas Puede que también un adiós Atlantic City Y por último será el adiós adiós Please welcome the legend The great Julio César Chávez Gracias, Bob Ya estamos a dos días de mi pelea Despedida aquí en Fines, Arizona Quiero que vean a... No un Julio gordo, ni acabado Digo, estoy viejito, no, pero no tanto Hay desde esta cumbia que le hicimos al campeón Con dedicatoria por su gran bailor Él es de Sonora y se creó un Juliacán Desde jovencito le echó el ojo a su laima Subiendo poco a poco su talento demostró Fue contra el azabache que se coronó Llegó el estadio hasta que quería el alamotón Sobre el patrilátero a más de ochenta se bloqueó Chávez Julio César Chávez Julio César Chávez Eres el mejor, eres el campeón Chávez Julio César Chávez Julio César Chávez Eres el mejor, eres el campeón ¡Felicorio César Chávez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Las zapatillas, bro? Yo ya las mato con ellos. ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Hilo, hilo! ¡Hilo! ¿No traía a traer una? ¿No? ¿No traía bien? ¿Porque querían pelear? No, no te sabes. ¿Me sabiste qué cochino era? Gracias. 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 ¡Gracias! Juliakán, Sinaloa, México, el gran campeón, Julio César Chávez. Récord impresionante de 107 victorias, con solo 5 derrotas, un empate y 88 victorias por medio de knock-out. ¡Gracias! 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 En la esquina azul, el referee Nico Pérez para la contienda Después de que Julio César Chávez fractura la mano derecha Ladies and gentlemen, the request of the blue corner Referee Nico Pérez stops about after Chávez suffers a broken right hand El ganador por lookout técnico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video